¡Bienvenidos a Fan de Fanzines! Hoy, Tartatatín. El Tartatatín es un fanzine muy auténtico que recuerda a los fanzines antiguos, los que se hacían con cuatro duros a base de fotocopias grapadas. Por tanto, encontramos baja calidad del papel, así como de dibujo y maquetación, y a veces incluso problemas de narrativa en las historietas. Sin embargo, todo esto contribuye a darle un tono muy personal y cercano que te hace sentir entre amigos. Su carácter poco profesional reivindica la idea de hacer un fanzine porque quieres, aunque el resultado no sea increíble, y de publicar todas las idas de hoy a que te apetezcan le interesan a la gente o no. Una ventaja de este tipo de edición básica es que el fanzine es muy barato, costando 1,50 por número que sube a 2 euros a partir del número 12, en el que el fanzine mejora notablemente en la calidad de la edición, y también en los contenidos. No solo porque pase a tener más colaboradores, que le dan más variedad a la publicación, sino también porque las autoras de los números anteriores mejoran la calidad de su dibujo, definiendo su estilo propio todavía con reminiscencias naif, pero más limpio y trabajado. Muchas de las historietas están hechas desde el punto de vista femenino, lo que le da un carácter de fanzine de chicas. Sin embargo, eso no me supuso un problema a la hora de conectar con los cómics de las autoras, ya que son bastante frikis, lo que hace que las referencias que emplean sean las mismas que los hombres, pero hace que las historias que retratan en el día a día sean originales y se salgan de la norma, dándonos una perspectiva poco común en el cómic underground. El fanzine aparecía cada año en el Salón del Cómic de Barcelona. Sin embargo, el último número salió en 2011, por lo que todo indica que no veremos nuevos números del Tartatatín. Pero siguen asistiendo a encuentros y festivales comiqueros donde puedes hacerte con los números antiguos. Y Sonia Marco, una de las creadoras del fanzine, sacó en el 2015 el ¿Por qué molan los monstruos? Un pequeño fanzine de exaltación de lo diferente, algo chorra pero adorable, con un formato original, y una edición numerada de calidad pero barata, que sustituye las rapas por el hilo dándole un toque muy cuidado y artesanal. Espero que este año nos sorprenda con una nueva publicación, aunque sea extra sencilla, pero si no siempre podemos hacernos con números antiguos del Tartatatín. ¡Hasta otra!